A mi entender, tienen mayor grado de responsabilidad porque entiendo son los ideólogos y los que mayor responsabilidad tienen en el hecho es el mismo pero entiendo que la pena que debieran recibir ellos sería mayor a los otros dos. Él concretó un encuentro a través de Facebook y cuando llegó a ese lugar lo abordaron y lo redujeron y lo privaron de su libertad en el lugar. La prueba, a mi criterio, es evidente de que son los responsables de dar muerte a esta persona y creen o tienen la ilusión de que en un juicio por jurados las chances de salir absueltos seguramente son mayores. Para mí la prueba es lapidaria y no hay margen a la duda de que ellos fueron los autores del hecho, tan así que una de las personas que ya firmó lo que se llama el juicio abreviado declaró en la causa y dijo que quien había dado muerte a esas personas es quienes hoy están siendo imputados. Esa contundencia, esa supuesta contundencia entendemos que es un cheque que se ha librado y que hoy va a tener que ser pagado, ¿no? Porque entendemos que no, que la prueba no solo no es contundente sino que no es determinante, no es clara y bueno, para un juicio en el que se mantiene una condena tan grande recordemos que es un mínimo de 15 años, un máximo de 25 entendemos que tiene que haber una certeza y una seguridad que hay que brindarle a las personas del jurado para que puedan condenar. Tan simple como creer en la justicia de Bahía y que quienes tengan que estar detenidos realmente quienes fueran los autores, que no tengan que estar poder demostrar mi inocencia. Mañana comienza oficialmente el juicio por jurados por el crimen de Mauricio Darmid. Hoy se realizó la audiencia de selección del jurado y se registró una demora importante porque estaban esperando la llegada de Pablo Martínez del Paisa, de uno de los imputados porque esta audiencia de selección de jurados se tiene que hacer sí o sí con los dos imputados presentes ellos tienen que estar presentes en la sala de tribunales para poder avanzar con lo que es la audiencia de selección de jurados 12 jurados, 6 suplentes que luego van a desarrollar el juicio que se va a extender hasta el viernes como estaba demorado el traslado recordamos que Martínez está preso en una cárcel de Azul se había ordenado la derivación, el traslado para horas del mediodía, de las primeras horas de la tarde de hoy sin embargo hubo una demora y finalmente llegó más cerca de las 5 o 6 de la tarde cuando se pudo comenzar a realizar esta audiencia de selección del jurado finalmente quedó conformado el jurado y es por eso que mañana comienza oficialmente el juicio por jurados contra Bachi y también Martínez que son los imputados y que estuvieron presentes como estamos viendo en imágenes estas son imágenes de lo ocurrido esta tarde conversamos con la ex mujer de la víctima de Mauricio Dermit del pescador de Pehuenco que fue asesinado brutalmente como ya describimos ella tiene fe en la justicia tiene confianza en el sistema de juicio por jurados y cree que la pena va a ser ejemplar igualmente entiende que nada va a devolver la vida de su expareja que además es el padre de sus hijos si entiende que la pena tiene que ser ejemplar sobre todo por el impacto que tuvo este crimen en la sociedad lo esperábamos al juicio hace ya tres años va a ser que, no, hizo que lo mataron, asesinaron a Mauricio que es mi ex esposa, el papá de mis hijos y bueno, lo que esperamos es que se haga justicia que se haga buena justicia fueron tres años y son tres años muy duros para mis hijos más que nada porque asesinarlo de esa manera y hacer lo que hicieron fue aberrante va a ser horrible porque se va a revivir todo lo que lo que él pasó, lo que a él le hicieron y no sé qué otras cosas escucharemos porque hay muchos testigos y bueno, sí, va a ser muy duro va a ser muy duro tanto para mis hijos como para mí aunque sea la ex esposa pero teníamos muy buena relación y bueno, va a ser durísimo durísimo revivir todo todo lo que pasó todo lo que le pasó que no se lo merecía ni él ni nadie mucha impotencia hay mucha granca angustia es una mezcla de sentimientos y sé que va a ser una semana durísima porque, bueno, no sé si ellos también tendrán que hablar o como nunca estuve en un juicio pero bueno, me enfoco más en el sufrimiento de mis hijos todo lo que tienen que pasar, ¿no? Nada, todos los años que le den no paga lo que le hicieron a Mauricio no paga nada y no lo va a devolver nadie tendría que ser perpetua o si hubiera, no sé algo de muerte pero bueno la justicia es así y que realmente le den los años que se merecen ni que no se muente o si hubiera, no sé todo lo que le hicieron